¿Cómo puede definirlo? Mira, yo le doy explicaciones ahora sobre la muerte de este muchacho. Lo único que lamentaba la situación es un compañero nuestro. Laboraba con nosotros ya en el materno y partir de hace ya varios años. Donde se mantuvo laborando como médico y vigenciólogo. Y sobre la muerte yo no puedo decirte sinceramente qué pasó. Habría que esperar que Ignacy haga el estudio del lugar. Para entonces nosotros opinar sobre la situación. Lo único que tenemos que decir es que lamentamos bastante la situación de un muchacho joven. Lleno de vida, con mucho futuro y que desgraciadamente haya perdido la vida. Que no conocemos cuál es la realidad. Música Música Música